pero como andan gente de youtube espero que esten completamente bien sean bienvenidos a otro nuevo video mas especificamente a un nuevo capitulo de resident evil 4 bueno gente como pueden ver ahora estoy jugando sin camara por una cuestion de renderizado y una cuestion de calidad obviamente y tambien que en el anterior video se notaba mas el sonido del juego que el sonido de mi voz asi que voy a intentar hablar mas fuerte y que despues en el video escuchen el sonido del juego mas bajo pero nada mas que eso nada mas que eso les queria decir si no estas suscrito al canal por que no te suscribes capo y si no se le diste like a este video por que no le diste like una pregunta que nunca vamos a responder para que no se diga que no hago un poco movidas de calidad escopeta la 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 y 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 sobrecarga se me acaba de y y y acabo de cortar un poco para que se entiende y 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 hasta la próxima chau